75% del tráfico humano ocurre aquí en el Valle del Río Grande. Por esto, cientos de personas se unen en contra del tráfico humano y en silencio, en representación a las víctimas, quienes 99% de ellos nunca son rescatados. La organización A21 organizó la Caminata Mundial en Contra del Tráfico Humano. Hoy, la ciudad de Mission fue el centro de ubicación para más de 400 personas del valle, quienes caminaron en nombre de las víctimas. Los que no tienen voz son los niños, gente indocumentada que se basa en un coyote. Es una industria de 150 billones de dólares a través del mundo. De acuerdo a Lili Treviño, casi 89 mil de estas víctimas pasan por el Puente Internacional de FARC y solo un por ciento de ellos son liberados. En esta ocasión, se conmemoró a tres sobrevivientes de tráfico humano. Estos nombres de Amy, Ivan y Eve, y nosotros vamos a caminar con ellos en silencio. Estas camisas que todos tienen puestos que dicen terminar la esclavitud con cada paso. Cuénteme, ¿cómo esto va a ayudar a aquellos afectados? Esto ayuda, todo el dinero que recaudamos hoy va para los refugios, donde están las personas que han sido liberadas, para ayudarles con la comida, con el vestido y para salir adelante. Fue una caminata de más de tres millas que unió a personas de todas las edades. Hay niños, yo tengo niños, ¿verdad? Que también está pasando esto, no nomás a adultos. Y yo soy mujer también, y me pongo en los pies de ellos a ver si me pasaría eso a mí o mis hijos, ¿verdad? Es algo muy feo. Y en la última parte de la caminata, los participantes caminan con la palabra libre, representando a todas aquellas víctimas que ellos esperan un día serán liberadas. Reportando para Noticias Ya y Daniel Ramírez, Univisión 48.